La dejanse ahora, que no solo empieza Con la cabeza, casa de tu duro ¿Quién puede tomarla? Por favor, ven que asegure por tus venas Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar? Eso de velar, descontro de tus caderas El suelo que quema por dentro, el lento que convierte en tierra Pon la mano arriba, cintura sola Pon media vuelta, sacude duro La dejanse ahora, que no solo empieza Con la cabeza, sacude duro Lanza el truma de locura, morena, venga de un lado En que el piso el verano, venga el beso duro Lanza el truma de locura, morena, venga de un lado En que el piso el verano Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar, futuro, vamos a danzar, futuro Hoy, 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 hoy Soy Samuel, en el loira, venga a danzar, futuro Hoy, 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 hoy La mano arriba, cintura sola Pon media vuelta, tan saco duro La dejanse ahora, que eso solo empieza Pon la cabeza, tan saco duro La mano arriba, cintura sola Pon media vuelta